Y está checho, zafa. Unos diminutos caramelos de colores en forma de bolitas vienen dentro de un zapato de tacón comercializado. Pero oigan bien, ¿eh? Curiosamente son pedidos por los consumidores bajo el nombre de Marta Heredia. Y entonces, bueno, les contamos que los dulcitos no se habían dado pues a conocer hasta ahora, que adoptó el nombre de la cantante que está cumpliendo siete años en prisión en Santiago por haber intentado llevar heroína a Estados Unidos escondida en los tacones de sus zapatos. Lo compran y me dicen siempre que lo traiga. A veces la surtidora tiene, a veces no tiene. Pero estoy tan tardando de buscarlo para que nosotros nos sultan. Dios mío, señor, el tacón. Lo que hace la gente para vender, ¿eh? No obstante, vendedores y consumidores consultados sobre esta golosina se mostraron temerosos de referirse a la misma por el peculiar apodo del producto. No es para menos, checho, ¿eh? Ahora mira, es una manera fácil de publicitarse. Sí, pero caramba, muy fuerte. Tú te imaginas, por favor, dame los caramelos de Marta Heredia. Muy fuerte. Bueno, señores, y después de esa dulce información, obviamente dulce entre comillas, hablaremos de otro tema. Gracias por ver el video.